Primero quiero felicitar a todos los estudiantes, a los compañeros, a los funcionarios y a los docentes que participaron en esta asamblea organizada por el estamento estudiantil. También decir que fue enmarcada en el diálogo y en el respeto. Nosotros como representantes estudiantiles nos hemos comprometido a que estos espacios sucedan por lo menos una vez al semestre para empezar a organizar nuestras ideas y también escuchar a toda la comunidad académica y a toda la comunidad universitaria sus diferentes ideas. Cabe resaltar que lo sucedido el día de ayer fue cuando finalizó la asamblea. Como miembro de la logística de la asamblea del día de ayer, pude evidenciar que todo ocurrió porque los compañeros no quisieron respetar el turno para hacer uso nuevamente de la palabra y lo que hicieron fue hacer todos esos actos que se evidenciaron el día de ayer.